Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de cómo hacer. El día de hoy hablaremos acerca de 3 maneras de pasar tus fotos de la PC al iPhone. Si te interesa este tema, no perdamos más tiempo y comencemos. En la era digital de hoy, la capacidad de transferir fotos y otros archivos entre otros dispositivos es algo esencial. Ya sea que quieras compartir tus recuerdos con amigos, con familiares o simplemente necesitas tener acceso a tus fotos en diferentes dispositivos. Saber cómo transferir fotos de tu PC a tu iPhone es una habilidad totalmente útil. Existen varias formas de transferir fotos de tu PC a tu iPhone, cada una con sus propias ventajas y desventajas. La primera es usando MobileTrans. Esta es una aplicación de terceros que te permite transferir fotos y otros archivos de tu PC a iPhone de manera rápida y segura. Este método es útil si tienes una gran cantidad de fotos para transferir y prefieres una solución de un solo clic. La segunda es usando iPlus Photos. Es un servicio de almacenamiento en la nube de Apple que sincroniza automáticamente tus fotos en todos tus dispositivos Apple. Este método es útil si tienes una conexión a internet estable. También si tienes suficiente espacio de almacenamiento en iCloud. Tres, usando Google Photos. Google Photos es otro servicio de almacenamiento en la nube que puedes usar para transferir fotos de tu PC a tu iPhone. Este método es útil si prefieres usar un servicio de almacenamiento en la nube que no esté vinculado a Apple. Es muy importante tener en cuenta que cada uno de estos métodos tiene sus propios requisitos y limitaciones. Por ejemplo, tanto iCloud Photos como Google Photos requieren una buena conexión a internet para subir y descargar fotos y ambos servicios tienen límites de almacenamiento que pueden requerir la compra de un espacio adicional. Por otro lado, aunque Movil Trans puede ser más rápido y más conveniente para transferir grandes cantidades de fotos, también es una aplicación de terceros que puede requerir la compra. Bueno amigos, aquí les presentamos una rápida y sencilla guía de tres aplicaciones para transferir fotos de tu PC a tu iPhone. Como veis, es un proceso relativamente sencillo que puede realizarse de diversas maneras dependiendo de tus necesidades y preferencias. Con un poco de conocimiento y las herramientas adecuadas, puedes asegurarte de tener siempre acceso a tus fotos sin importar en qué dispositivo estés trabajando. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video y si este video fue de gran utilidad para ti, no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!